Pocas veces que me toca jugar, trato de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Todavía me conoce como entreno, como juego, lo que siento yo por esta camiseta, pero bueno. Al final el profe es el que decide, pues no, no lo puedo obligar a que te haga jugar más. Hay que esperar con paciencia y tratar de, por lo menos, trabajar bien y estar con buena cara para hacerle bien al grupo. Le fallamos a los hinchas con lo de la sudamericana, ¿no? Con la apertura, así que... a revertir esta situación, poner el hombro, trabajar fuerte para salir campeón en clasura, ¿no? Que es lo único que tenemos en mente y lo único que nos queda es pagarle una alegría a la gente y al final el año, pues, celebrarlo. Este... y claro, con bastante experiencia me gustaría aportar más cosas y poder jugar un poco más, ¿no? Pero como te digo, no está en mis manos eso. Pero de mi lado yo siempre como todo, ¿no? Vengo siempre a entrenar, entreno temprano, pero siempre esperando tranquilo porque si no juegas tú es que estás jugando con otro compañero y también hay que apoyarlo, ¿no?